Y a esta hora la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una rueda de prensa. Ahí tenemos a Marbeli Fernández que nos amplía la información. Marbeli, te escuchamos. Muchísimas gracias Juan Carlos. Así es, en la casa de Naoco el diputado Diosado Cabello nos ofrecerá el balance del encuentro que tuvieron el día de hoy. Vamos a escucharlo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a los distintos medios de comunicación que nos ven y nos siguen en esta rueda de prensa de todos los lunes. Luego de una reunión del buro de nuestro partido, revisando cada uno de los acontecimientos, los últimos acontecimientos políticos de los últimos días. Y cuál va a ser nuestra posición para enfrentar o afrontar cada uno de ellos. El día sábado fue, sábado, dimos nosotros una rueda de prensa desde aquí mismo, anunciando un plan dentro de la operación Cóndor que tiene el imperio y que ha venido aplicando en varios países de Latinoamérica. Está un plan llamado Plan Rock and Roll, así como suena, pues es el nombre que tenía, la denominación que tenía o que tiene esta actividad dentro de la oposición venezolana. Lo denunciamos desde aquí, un plan que tiene para ese momento cuatro fases principales. La primera que iba del 14 al 25 de octubre, la segunda del 26 al 28 de octubre, luego la tercera del 29 al 9 de noviembre y del 10 de noviembre en adelante la cuarta fase, que debería en todo caso, según la oposición, terminar con el mandato del presidente Nicolás Maduro. Nosotros lo anunciamos y los hechos, los acontecimientos que han venido ocurriendo, estaba previsto para el noviembre 3, si mal no recuerdo, destitución al presidente Maduro por causa del referéndum revocatorio, agregando problemas con su nacionalidad y abandono del cargo. El día de ayer, la Asamblea Nacional intentó dar un golpe de Estado, hecho que condenamos, porque decimos intentó dar un golpe de Estado, porque definitivamente no es quien quiere, sino quien puede, pero el intento es válido como acción que rompe con la Constitución, que rompe con el ordenamiento jurídico venezolano, que rompe con la paz y la tranquilidad de la patria. Durante la sesión del día de ayer, tenían previsto aprobar un acuerdo, lo aprobaron, un acuerdo que en verdad, desde el punto de vista jurídico, no tiene ninguna validez, porque esa Asamblea Nacional está en desacato desde la incorporación de unos diputados o de unas personas que no son diputados. Pero tiene un efecto político, tiene un efecto de causar intranquilidad en nuestro pueblo, de causar temores en nuestro pueblo. Y ayer, durante la sesión, un grupo de venezolanos decidió entrar a la Asamblea Nacional. Decidió entrar a la Asamblea Nacional por una sola razón, porque allí se estaba gestando un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra el Presidente Maduro, un golpe de Estado contra esta Constitución, un golpe de Estado contra todos los venezolanos y las venezolanas. Que ellos no tengan el valor y el coraje para asumirlo de esa manera, lo anunciaron de todas las formas posibles, los medios, que esa sesión era definitiva, nuevamente volvieron a engañar a su gente, porque son un fraude, y cuando vieron al pueblo, la verdad debe decirse. Entraron en temor, y abandonaron al lenguaje agresivo, y terminaron una sesión aprobando una cosa que no tiene ninguna validez jurídica, pero intentando seguir adelante con el golpe de Estado, y llegar a donde ellos quieren llegar, que es desconocer al Presidente Maduro diciendo que abandonó el cargo. Bien difícil para una Asamblea Nacional demostrar que un Presidente abandona el cargo, menos un Presidente, que por ejemplo, en este momento, está en una gira que lo ha llevado a Azerbaiyán, a Irán, Arabia Saudita, a Catar, y acaba de estar ahora con el Papa en Roma, funciones de jefe de Estado. Nosotros entendemos la envidia que eso causa en la oposición, y sobre todo en esa oposición que está ahí en esa Asamblea Nacional, pero el Presidente de la República se llama Nicolás Maduro Moro, y esta gente pretende acusar al Presidente Maduro de abandono del cargo. Si alguien pudiéramos acusar a abandono del cargo aquí, por ineficiente, es esa Asamblea Nacional, que en diez meses no ha hecho absolutamente nada, y se propone ahora declarar abandono del cargo del Presidente. Para ellos me imagino nombrar a un Presidente. Nosotros estamos en verdad deseando desde el Partido Socialista Unido de Venezuela que lo hagan, porque eso nos va a permitir a nosotros actuar legalmente, de acuerdo a esta Constitución. Nos va a permitir, si ellos, como todo indica, mañana están convocando y ponen el nombre a la sesión, ¿cómo se llama, Tania? Una cosa... Evaluar la situación constitucional de la República. Y el inicio. Para llegar al 3 de noviembre. Para declarar el abandono del cargo del Presidente y ejecutar un golpe de Estado. Nosotros se lo vamos a repetir, lo dijimos el sábado. Y hoy, lo digo con más fuerza. Lo digo con más fuerza. Nosotros no nos vamos a dejar tumbar. No nos vamos a dejar tumbar. Y eso esperamos que les quede grabado. ¿Y qué significa no dejarse tumbar? Que nosotros vamos a responder con las mismas armas que la oposición utiliza. Lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, un pueblo entró allí, después los acusaron de todo. Acusaron hasta a Jorge Rodríguez, a los diputados nuestros, que... No, eso fue un pueblo espontáneo. A mí, por supuesto, que soy el responsable de eso. De... Que el pueblo haya entrado. A Jorge Rodríguez que entró a tratar de calmar los ánimos a los diputados nuestros. Buscando la paz. Porque nosotros siempre vamos a buscar la paz. Ahora, lo que le queda claro a los señores diputados es que los únicos que podemos pararnos frente a ese pueblo y hablarles somos nosotros. Ninguno de ustedes puede hacerlo. Tanto fue que algunos se desaparecieron del... de la Asamblea. Algunos salieron en veloz carrera. No provoquen este pueblo, de verdad, vale. Este pueblo está tranquilo, muy tranquilo. Muy tranquilo. Ustedes cometieron fraude. Una y otra vez. Engañaron a su gente, a su propia gente. Les dijeron que tenían las firmas para el referéndum. No las tienen. No las han tenido. Cometieron fraude. Engañaron a su gente. Metieron más de 10.000 muertos. Metieron más de 3.000 personas sin cédula. Metieron... Metieron más de... Perdón, menores de edad. Más de mil y tantos procesados por... Presos. Penados. Penados. Más de 600.000 personas con irregularidades. Eso no lo acepta ningún país del mundo. Ningún país del mundo acepta eso. Ustedes mismos mataron el referéndum porque quisieron. Fíjense que ahora van... La sesión de ayer fue solo un recuento de todo lo que hicieron durante estos 10 meses. Nada. Nada. Decir ahora que van a aplicar el abandono del cargo. Bien estúpidos que son. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo demuestran que va a abandonar el cargo... Alguien que está trabajando todos los días. Que es público, notorio y comunicacional. Que está trabajando. Ahora... Queda para el debate entre ustedes, señores. De la derecha. Si ustedes acogen el camino democrático. De entender. Y ojalá surja una oposición verdadera. Y ahí está el espacio que se abre con el diálogo. Compañeros Jorge Rodríguez, Elías, Roy Chadleton. Estuvieron hoy con el enviado. Para acompañar este proceso del Papa. Estuvo sectores de la oposición. Así ellos digan que no estuvieron. Ahí estuvieron. Porque parece que ellos... Como que les da pena. Como no tienen liderazgo. Hacia abajo les da pena asumirlo. Nosotros no. Lo hemos dicho. Cuesta mucho sentarse con la derecha a hablar porque no tienen palabra. Pero nosotros lo vamos a hacer. Sabiendo quiénes son. Lo que no vamos a hacer. Y lo advertimos de una vez. Es lo mismo el año 2002. Que mientras había una mesa de diálogo. Estaban tomando Plaza Altamira. Paros petroleros. Tratando de tumbar al gobierno. O se sientan a conversar. O deciden dar su golpe de Estado. Definan. Ustedes con su gente. A ver qué pasa. Nosotros le pedimos al pueblo de Venezuela. Que se opone a nuestro gobierno. Que se opone a la revolución bolivariana. Evalúe. Evalúe. Porque ellos no tomaron los tiempos necesarios para hacer el revocatorio. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué se agarran de una cosa tan absurda como el abandono del cargo? O la nacionalidad del presidente. Cuando ellos saben, respondió hasta el gobierno de Colombia. Y lo saben totalmente. Ah, porque se empeñan en salir de Nicolás y por las malas. No lo van a lograr. Se lo garantizamos. Se lo garantizamos. Revisen lo que nosotros dijimos aquí el día. Sábado en la rueda de prensa. Y vean cómo va cumpliéndose. Tal cual. Eso es lo que tenían ellos. Y nosotros seguimos trabajando. Los organismos de seguridad del Estado. Para evitar derramamiento de sangre. Para evitar la violencia. Para evitar que quienes quieren dar un golpe de Estado. Al final terminen llenando de sangre a Venezuela. Solo por sus ambiciones. Personales. Bueno, el diálogo. Ahí está abierto. Nosotros no nos vamos a negar. El presidente Maduro. Es iniciativa. El presidente Maduro no es iniciativa de la derecha venezolana. Es iniciativa desde el comandante Hugo Chávez. Llamar a dialogar. Y ahí está. El presidente designó a unos compañeros. Ahí están cumpliendo su función. Y estarán. Se sentarán cada vez que convoquen los acompañantes. El expresidente Zapatero. El expresidente Torrillo. El expresidente Fernández. O el enviado del Papa. Para este fin. Ojalá en esa derecha logren ponerse de acuerdo entre ellos. Porque unos quieren y otros no. Pero como ellos en verdad no se gobiernan. Están esperando que leen la orden desde arriba. Nosotros vamos a seguir movilizados en la calle. Mañana vamos a estar en la calle aquí en Caracas. Mañana. Vamos a tener marcha. El miércoles vamos a estar movilizados en Caracas y en toda Venezuela. El jueves vamos a estar nosotros en Carabobo y en Bolívar. Con grandes movilizaciones. Y el viernes estaremos en Guanare. Y está de maje todo el campamento. Los campamentos de la JPSUV que nos corresponde. Corresponde Zulia, Falcón, Trujillo y Yaracuy. Cuatro estados. Nosotros hemos venido haciendo esto como parte del plan de la paz. Nuestra gente va a seguir movilizada, señores de la oposición. No insistan en dejarse llevar por los Freddy Guevara, por los Richard Blanco, por los que andan desesperados por ver cómo tumban a Nicolás. No van a poder tumbarlo. Se lo garantizamos. Que no van a poder hacerlo. Con toda la seriedad del caso. Y usted, señor, que, señora, que es opuesta a este gobierno, no permita que lleven a su hijo al sacrificio. No vaya usted a hacerle comparsa a esta gente. O póngase a nosotros. Pero no caiga en esa trampa que le están montando. Los que dieron el golpe de Estado en el 2002, que son los mismos de este momento. Con más odio, por supuesto, ¿no? Y más resentimiento, pero son los mismos. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes. 16 medios presentes. Cuatro preguntas. Marbeli Fernández, Venezolana de Televisión. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes. Como usted lo mencionaba, ya los partidos de oposición han convocado a la calle. ¿Cuál sería el mensaje del pueblo venezolano que en este momento los está observando para mantener la calma? Ya que se conocen los escenarios que han propiciado los llamados a la calle por parte de la oposición. Gracias, Marbeli. Marbeli Fernández, BTV. Bueno, nosotros hemos dicho, estamos movilizados en la calle. No, las calles, históricamente, y siempre han sido del pueblo, lo que ocurrió en el día de ayer en la asamblea, es una manifestación clara de eso. Un pueblo que sintió que estaba en peligro la estabilidad de la patria y no esperó al 13 de abril. O sea, ese 11 no esperó al 13. Inmediatamente tuvo una respuesta al mismo 11. Y así desafortunadamente va a ser, señores de la oposición. El mejor remedio y antídoto contra esto es movilización y organización. Mucha disciplina. No caer en las provocaciones de la derecha, que son muchas todos los días. En los peines que monta la derecha, nuestra gente organizada tiene instrucciones desde los estados. ¿Cuánto nos han dicho nosotros de los estados que se vendrían para Caracas a defender la revolución, de ser necesario? Señores de la oposición, tómenlo con calma. Prepárense para las elecciones. Referéndum no hay en el 2016. Y por lo que ve ya, ustedes están abandonando la posibilidad de que haya referéndum en el 2017. Nos alegra que sea así. Pero no se salgan de esta constitución. No se salgan de esta constitución. Segunda pregunta, la fórmula David Blanco, Radio del Sur. Buenas tardes, diputado. Diputado, referente a las acciones que se realizaron el día de ayer en la Asamblea Nacional, la derecha quiere involucrar al alcalde Jorge Rodríguez, que estuvo detrás de esto. Sin embargo, el día de hoy, el presidente nacional del partido COPEI, Roberto Márquez, en su cuenta en Twitter, mencionó... Roberto Enríquez. Enríquez. Colocó que se formalizó una solicitud de averiguación penal contra el alcalde, que hiciera la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela, y referente también a las acciones que ha realizado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al catalogar que hay que tomar en Venezuela acciones concretas, palabras textuales que ha dicho el secretario Luis Almagro. Entonces, quisiera también conocer la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias. ¿Está bien? Gracias. Bueno, yo creo que en verdad la oposición tiene que darle las gracias a Jorge Rodríguez por lo que hizo ayer. Debería darle. Yo me comuniqué con Jorge Rodríguez, y estaba en su oficina, porque estaba esperando para la conversación, creo que Jorge ya lo dijo, lo explicó, para el tema del diálogo. Y yo le dije, vete tú mismo para allá. Y se fue Jorge, a riesgo de su integridad física. En vez de estar en Roberto Enrique, que no hay en qué palo horcarse, estar demandando averiguación contra Jorge Rodríguez, y darle las gracias, no sólo él, sino muchos de los diputados de la derecha. Darle las gracias a Víctor Clar, que estaba afuera. ¿Hablamos o no hablamos, Víctor, mientras estabas afuera? Que lo llamé, para que hablara con nuestra gente. A Héctor Rodríguez. Porque, señores de la oposición, los únicos que podemos parar a esa gente, al pueblo de Venezuela, revolucionarios somos nosotros. Ustedes no pueden pararlo. No pueden pararlo. Sólo nosotros podemos hacerlo. Sólo nosotros podemos hacerlo. Ustedes deberían estar dándole las gracias a Héctor, a Víctor, a todos los que salieron allí. A Montilla, hasta Montilla, porque estaba protegiendo a una persona, lo atacan. A Pinto, a nosotros tenemos una posición política muy clara. Nuestra propuesta política. No nos vamos a dejar tumbar. Pero los únicos que podemos acompañar, y no si quieres parar, acompañar a ese pueblo, somos nosotros. Los únicos que podemos hablarle a ese pueblo, somos nosotros. Los únicos. Ustedes no pueden. Ustedes están total y absolutamente descalificados. Y Jorge se montó en un banco, se montó en un carro, para hablarle al pueblo y explicarle. Y el pueblo le hizo caso a Jorge Rodríguez. Para que les quede muy claro. Pero si ustedes quieren demandar a Jorge, demándenlo. Y si me quieren demandar a mí, háganlo también. Yo no tengo problema por eso. En verdad, yo no voy a condenar al pueblo de Venezuela por lo que ocurrió ayer. No. Me niego rotundamente. Ese pueblo salió porque sintió amenazado al presidente Nicolás Maduro y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo volverá a hacer una y mil veces. Y ojalá yo pueda estar ahí para acompañarlo. Ojalá. Porque lo que intenta hacer la derecha desde la asamblea es un golpe de estado muy parecido al once. Lo único es que el once, el trece, se les adelantó ayer rapidito. Y ahí está. El que tenga ojos que vea, miren como hoy hablaron ellos muy mesuradamente, con mucha calma. No hay la arrogancia del día de ayer. Porque el pueblo, nuevamente, dio una lección al pueblo de Venezuela. Almagro, Almagro en verdad, no creo que haya un funcionario de alguna institución del mundo más desprestigiado que Luis Almagro. O sea, dudo, en verdad, en el mundo no puede haber una institución más desprestigiada que la OEA. No creo. Uno puede revisar lo que quiere. Bueno, sí, probablemente la DEA puede estar ahí, junto a la OEA. Pero forman parte de lo mismo. Que Almagro diga que va a amenazar, nos va a invadir Almagro. Vente pues, invade, ¿no? Vente, ven. Le vienes tú al frente como mariscal de las tropas invasoras de Venezuela. Porque eso es lo que supone, ¿no? Acciones drásticas. No, acciones drásticas no puede ser, a ver, tomarnos la atención para ver. No, acciones drásticas, pues. ¿A qué se refiere? Él es el que debería explicar qué significan esas acciones drásticas. Nosotros rechazamos cualquier intervención en los asuntos internos de Venezuela. Se llama Almagro, se llame Obama, se llame Rajoy, se llame quien sea. Los asuntos internos de Venezuela los resolvemos los venezolanos y las venezolanas. No aceptamos, y si la derecha está muy esperanzada en esa intervención internacional, le voy a decir lo que siempre le decimos. No hay bombas, solo mata chavistas. No hay cartuchos que tienen una marca que diga chavista en la punta y solo vayas a los chavistas. No jueguen con fuego. Si ustedes promueven una invasión, cuando vienen a invadir, nadie calcula las bajas. Todo lo atribuye a los daños colaterales de la invasión. Pero no nos extrañaría para nada en el mundo que esas declaraciones de Almagro vengan acompañadas de peticiones de venezolanos y venezolanas. Gracias. Yamis Urbano, Globovisión. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes. Para que nos comente un poco sobre lo que será la agenda, ya usted decía que se van a estar movilizando durante este martes, también el miércoles, si tiene los puntos, pues para que nos los pueda ofrecer de una vez. Y también quería consultarle cómo ve usted que hace minutos, pues ya se le fijó fecha a esta posible instalación del diálogo 30 de octubre en la isla de Margarita. Y si usted va a estar participando allí. Y si no resulta contradictorio este llamado que usted incluso podría estar haciendo a través de las redes sociales, donde podría decir que la situación de este domingo se podría repetir incluso mil veces, y también con lo que, las situaciones irregulares que se dieron allá dentro de eso. ¿Contradictorio con qué, perdón? Contradictorio con el llamado a la paz, a la no violencia, y pues con lo que ocurrió ayer, en vista de que pues también hubo medios de comunicación entre eso, el de nosotros, donde hubo pues equipos dañados, el robo de algunos equipos, entonces, para que nos comente sobre eso. También hirieron a Mango, lo hirieron. ¿A quién? A Osvaldo Rivero, lo hirieron. Creo que es más importante eso que cualquier equipo, ¿no? Desde mi punto de vista. A lo mejor estoy equivocado, pero una herida de esas características es mucho más importante que una cámara o que un... y a veces no es bueno presumir qué fue que robaron. Ahí hubo un despelote. Yo vi unos videos donde sale un gentío corriendo. Sale una cantidad enorme de gente corriendo, diputados de la oposición, gente que estaba arriba. Entonces, averigüen, porque el único responsable de la seguridad en la Asamblea Nacional es el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Eso lo dice? No, y eso lo dice, lo dice la Constitución, pero lo dice el reglamento interior del debate. El único responsable, no hay otro responsable de la seguridad dentro de la Asamblea Nacional que el presidente de la Asamblea Nacional. Me parece que eso no asume responsabilidad de nada. Ahora, que el presidente de la Asamblea insulte a los guardias nacionales, insulte a los policías militares y no pueda coordinar con nadie, porque su interés de destruir la Asamblea Nacional es otra cosa. Eso no es culpa, no es atribuible ni a la guardia ni a la policía, sino a la falta de coordinación de este señor. Pero bueno, nosotros vamos a movilizarnos, mañana vamos a estar movilizados, vamos a salir desde la GAN-TV, vamos a llegar hasta el Palacio de Miraflores, ahí vamos a estar seguramente con el presidente. Por cierto, el presidente se va de viaje y todos dijeron, no, Maduro abandonó el cargo, después no va a adelantar el regreso, no se va a quedar por allá, Maduro no regresa, escribió este señor Gervasio. Nos tiene locos, locos. Nicolás Maduro debe estar llegando, termina la reunión con el Papa, si no hay otra cosa en la agenda, me imagino que regresará Venezuela, mañana nosotros vamos a estar en esa actividad, el día miércoles, el día miércoles, como la oposición no ha dicho dónde va a estar, nosotros tampoco vamos a decir dónde vamos a estar, pero vamos a estar en toda Venezuela y en todas partes. ¿Seremos? A lo mejor nosotros vamos por la autopista también, o mejor. Con respecto a los estados, el día jueves vamos a estar nosotros en Carabobo, en la mañana, en la tarde en Bolívar, el viernes en Guanare, toda esa gente todavía se usa por venirse a Caracas, perdón, todos, y en los campamentos que estamos instalando todas las semanas, estamos instalando campamentos, toca Zulia, Falcón, Trujillo y Yaracuy. Y con respecto a que si es contradictorio, yo no lo veo contradictorio en verdad, no lo veo. Nosotros hemos dicho que nuestra propuesta política no la vamos a negociar, el diálogo es necesario para todos. Yo he dicho y lo ratifico hoy, que es difícil sentarse a hablar con la derecha porque no tienen palabra, ninguno de ellos tiene palabra, no hay uno solo que pueda sostener su palabra, porque ellos se reúnen, salen, una llamada telefónica, cambian todo. Y no es contradictorio, porque por encima de todo eso está esta constitución. Y nosotros hemos puesto esta constitución como la única condición para hablar. Esta constitución es la única, y los golpes de Estado no están aquí, en esta constitución, bajo ninguna figura. El desconocimiento de los poderes no está aquí, a menos que sea el 350 o a menos que sea el 238 de la constitución. Y que tienen sus razones. Quien está encaminándose hacia que se le aplique la constitución, el 350, ya el 238 se le está aplicando, el 238 lo voy a leer muy rápido. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Es, casualmente, la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Las autoridades usurpadas son nulas de nulidad absoluta. Ese artículo de la constitución establece el desconocimiento, pero además el 350 de la constitución establece, y ayer, casualmente, el pueblo solo puso sobre la mesa el 3, nada más. Aquí, 138, perdón, no es el 238, sino el 138, perdonen. El laxos, es el 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. La única vez que aquí se ha aplicado el artículo 350 lo aplicó el pueblo de Venezuela en el año 2002, cuando salió a la calle junto con la Fuerza Armada y desconoció autoridades no legítimas. Y devolvió la presidencia al legítimo presidente de la República, que era Hugo Chávez. Y sacó del poder a aquellos que disolvieron Asamblea, disolvieron CNE, disolvieron Fiscalía, disolvieron Contraloría, el TSJ, más o menos lo mismo que quiere hacer la derecha venezolana en este momento. Yo les voy a recomendar que busquen, ustedes periodistas de investigación, jóvenes, busquen, busquen el decreto del Congreso de la Cámara de Diputados de Chile del año 73 contra Allende. Y todas las similitudes que consiga con el decreto con lo que ellos aprobaron ayer no es coincidencia. No es coincidencia. Año 73. Año 73, el decreto que aprobó el Congreso chileno. Gracias. Última pregunta, la fórmula Erika Ortega Zanoja, Rusia Today. Gracias. Diputado, William Izarra, en estos días en Twitter, en estos días y ahorita mismo, ha escrito que el plan toma de Venezuela por el Comando Sur de Estados Unidos es inminente. Y dijo que no se sabe el día de, pero se estima su inicio antes del 31 de octubre. Y habla incluso sobre la... Dice que no será global, sino que va a ser por estados. Que va a empezar incluso hasta por el estado sur y etc. Primero, saber si realmente, como dice el comandante William Izarra, la oposición no está verdaderamente al tanto de qué es lo que quiere Estados Unidos en Venezuela. Y segundo, cómo explicarle al mundo entero el hecho de que, aun cuando una asamblea en este momento está en desacato, nombrado así por el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de eso, aprueba un documento que ante el mundo entero es considerado como válido. Y en este caso, me refiero al decreto que fue... o la declaratoria que fue aprobada el pasado domingo. Gracias. Bueno, yo le he leído a William Izarra lo que ha venido escribiendo. Y sobre ese tema, en particular, aquí está. Fase de la operación. Esto está dentro del palancón. 14 al 25 de octubre, el 26 al 28 de noviembre, 28 de octubre al 9 de noviembre, y del 10 de noviembre y día subsiguiente, donde el desconocimiento de las autoridades de Venezuela pasa por ahí. Ayer, el primer, el artículo número uno del acuerdo que ellos presentaron, hablaba de eso, de desconocer al Ejecutivo, al TCJ, y a quién más, al CNE, a todo el mundo, pues menos ellos, menos ellos. Y da tristeza que ellos manipulen al mundo así, porque ellos saben, repito, el artículo 138, todas las decisiones que se están tomando allí, no tienen ninguna validez, no tiene cualidad la Asamblea para hacerlo. Pero además, está el hecho que esa Asamblea se declaró en desacato desde hace bastante tiempo y sus decisiones, ninguna de ellas ha sido validada. Y nosotros vamos a donde establece esta Constitución. Esta Constitución establece que es la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien, eventualmente, pues puede resolver, resolver todas las diferencias o las interpretaciones que haya sobre esta Constitución. Y nosotros hemos acudido allí, constantemente, y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que es la vía para que se le siga dando cumplimiento a esta Constitución. Ahora, esa misma oposición, en esos articulados, exhortaba a la Fuerza Armada. Y nos dice, exhortando a la Fuerza Armada, ¿y quién es el comandante en jefe de la Fuerza Armada? El comandante en jefe de la Fuerza Armada es Nicolás Maduro Moro. Me parece que ellos, en su afán de desconocer al presidente Maduro, quieren pasar también por encima de eso. Nosotros, primero que rechazamos cualquier documento que salga de esa Asamblea, no le damos ningún tipo de validez. Para nada. Y con respecto a la posición de la oposición sobre lo que verdaderamente quiere Estados Unidos, claro, porque son los peones del imperialismo. Es como un juego de ajedrez, son solo unos peones. Ellos hacen lo que Estados Unidos les diga. No es para nada. Mira, en Estados Unidos, un juez, en Chutanugas, que se llama un pueblo allá en una ciudad, Tennessee, al alcalde le iban a hacer referéndum en el año 2002. Y fueron los partidarios del alcalde ante los jueces y llevaron el tema de la firma. Y el juez de ahí echó para atrás el referéndum y no se realizó porque las firmas eran inconsistentes por la cantidad de errores que había en la firma. También para la investigación. Ah, ellos sí pueden hacerlo allá en Estados Unidos. Los demás países no. No puede un juez de aquí de Venezuela tomar las decisiones que quiera tomar o que considere que debe tomar de acuerdo a la ley. No sé, aquí en Venezuela, los Estados Unidos tienen sus servidores que son los peones de la oposición que no les importa absolutamente nada sino quedar bien con Estados Unidos. Le han quedado muy mal toda la plata que ha gastado Estados Unidos en darle plata a ellos para que tumben primero al comandante Hugo Chávez y no pudieron. Y ahora Nicolás Maduro. Y lo que les queda en verdad es declararse inectos por ahora y para siempre. No van a poder tumbar a Nicolás Maduro. Nosotros no nos vamos a dejar tumbar. Asumimos la defensa de la Constitución como parte fundamental de la defensa de la patria y la defensa de nuestro pueblo. Y el día que nuestro pueblo dé un paso al frente ahí estaremos nosotros con nuestro pueblo. No nos importa el chantaje que digan lo que quieran. Para mí será en lo personal y para nosotros pues un orgullo que ese pueblo nos acepte a nosotros como soldados. De ellos para preservar esta Constitución. En verdad lo de ayer fue espontáneo. En verdad lo de ayer fue espontáneo. Y teníamos temor que le pasara algo a alguien. Pero no lo condeno. No, 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 no. Al contrario. Me complace que el pueblo de Venezuela haya respondido como nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Y aquí no va a haber más nunca un 11 de abril que no tenga respuesta de manera inmediata. Cada 11 tendrá su 11. Y si es posible un antes mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. Gracias. Es parte entonces de las declaraciones del diputado Diosdado Cabello Rondón que mencionaba la disposición que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela a sentarse con la oposición para el diálogo que es necesario para todo el pueblo venezolano. También hizo conocer la agenda de movilización que tienen preparada para esta semana iniciando el día de mañana aquí en la ciudad de Caracas desde Lacan TV hasta Miraflores. Con esta información nosotros retornamos nuevamente con ustedes a los estudios.